Estruben, han ganas y han fuerza, están llegando a todos los recursos de solidaridad. Hoy mismo tenemos reuniones con compañeros de Euskal Herria, desde un instituto o una escuela, hasta organizaciones de otras partes del Estado español, incluso de otras partes del mundo. Estamos muy contentos y esperamos que sabemos que nos estamos jugando unos días cruciales, que hemos traído el cerca mediático, que por fin hemos salido en muchos lugares, que hay mucha gente que conoce nuestra reivindicación, y que ahora estamos en unos días que a la que le toca moure la ficha es a la telefónica. Nosotros estamos haciendo lo que nos tocaba hacer, determinados y fuertes. A los interlocutores de Telefónica les diría, me refiero, claro, por supuesto, a la alta dirección, la que toman las decisiones, que no tienen catadura moral, ética ni humana para juzgar a un trabajador, que el único delito que ha cometido es que cuando está enfermo, cuando le duele la espalda, pide algunos días de baja para curarse, para que no le duela e inmediatamente ir. Si hubiera tenido bajas más largas, no le hubieran podido aplicar ese famoso artículo que le han aplicado. De momento, hemos pasado de analizar la vaga de fa de cinco días a tres días, de tres días a un día, y ahora mismo estamos cada día, cada minuto que pasa, que es importante, cada vez pasan más cosas. Nosotros es como cuando es una pedra a la agua y las zonas que se van haciendo son cada vez más grandes, y llega un momento que han llegado donde tú ya no sabes dónde podían llegar, y sabemos que estamos en este proceso del proceso de esta vaga de fama, y que esta vaga de fama la ganará el carrera ahora. Hoy nos hemos podido decir que hay vecinos por aquí al costado que se están dando de baja del teléfono de Movistar, porque hay una vaga de fama, y después hay otra gente de Sabadell que nos está diciendo a ver qué puede hacer, y cómo se puede organizar para que las cosas tengan repercusión y a nosotros nos vaya bien, que nosotros estamos dispuestos a lo que le digamos. y así un gotejo, un darrere de l'altre, nos están arribando mostras que a la telefónica le toca jugar la carta. Nosotros ahora lo que hemos de hacer es aguantar, esperar, e intentar salir de aquí, con el conflicto resuelto, como mínimo, en la parte más importante que sería y más llamativa, y en la que sería que el Marcos estivesse a dins. Yo era muy joven, de 8 o 9 años, en la escuela del pueblo, era en invierno, mi pueblo es un pueblo que se llama Lillo del Bierzo, que es muy frío en invierno, y aquel año, por lo que sea, las empresas no daban el cupo de carbón a las escuelas, porque habría un divorcio entre el ayuntamiento y las empresas, y entonces no les daban el cupo de carbón. ¿Y qué pasó? Que el maestro decidió que cada alumno llevásemos un cubo de carbón a la escuela. Y yo observé, al segundo día o tercero, que el maestro no encendía la estufa por la mañana, solo la encendía por la tarde. Coño, ¿y por qué esto? ¿Por qué por la mañana nos tiene aquí muriéndonos de frío y la enciende por la tarde? La encendía por la tarde por una sencilla razón, que la clase se terminaba a las 5, y a partir de las 5 venían los chicos del pueblo, que tenían un poco más dinero, a clases particulares, y para ellos tenía que tener la escuela calentita. Y un día me levanté y le dije que eso no. Nosotros teníamos el carbón para que la encendiera por la mañana, para los que no podíamos ir a clases particulares. Y esa fue la primera encontronazo que tuve con el maestro del pueblo de muy pequeño, muy pequeño. En el año 62 detuvieron a mi padre, por promover junto con otros una huelga muy importante en la minería del carbón de mi zona. Éramos siete hermanos. La más pequeña tenía... Había nacido en agosto y a mi padre lo detuvieron en febrero. Pues tenía 6 meses. Y pasamos una situación muy difícil desde el punto de vista familiar. Mi padre en la cárcel, no teníamos nada más. Y lo que nos permitió, para entendernos, ser diferentes es la inmensa solidaridad de todo un pueblo y de los mineros. Algunos ganaban 3.000 pesetas y ponían 500 pesetas para ayudarnos a nosotros. Entonces, yo aquello lo viví de una manera tan impresionante. Yo tenía 14 años y era un poquito... Tenía dos hermanos mayores, pero no estaban en aquellos momentos en el pueblo. Estaban fuera. Y yo me convertí un poco en el hombrecillo de la casa. Y entonces lo viví como muy fuerte. Y la ayuda que tuvimos fue tan maravillosa que eso se me quedó grabado de por vida. En fin, y lo llevo dentro. Y yo creo que esas cosas te quitan el miedo a todo. Te quitan el miedo a todo. Porque yo veía que podemos vivir de muchas maneras. Con muy pocas cosas somos capaces de vivir. El problema es estar uno bien. Y creer que, bueno, que trabajando tú... Trabajábamos cuatro huertos, teníamos cuatro ovejas. Y con aquello podíamos vivir. Podíamos alimentarnos. No teníamos dinero, pero podíamos vivir. Y que tens por a las cosas que pasan en la teva sociedad es estar refugiat con una máscara que lo que no vols es realmente aceptar la veridad, ¿no? Que toca lluitar porque formes parte de la sociedad. Entonces, te nipo. Estar preocupado. No poder hacer una vaga general porque te acomiada. Lo que tú vulguis. Eso son cosas que te pasan. Pero eso no es por. O sea, eso es la realidad. Y la por es una otra cosa. La por... Yo no la he sentido la por haciendo una vaga de fam. No. 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 Yo, a ver, pienso que el hecho de haber nacido en un pueblo, de vivir con lo mínimo, de saber que te puedes alimentar con lo mínimo, allí las herramientas, para entendernos, eran nuestras. Teníamos la azada, la guadaña, la hoz, etc. Teníamos nuestras propias herramientas. Éramos pobres, pero libres. Nuestro alimento no dependía de otros. Cuando vienes a la ciudad, yo lo digo porque al vivir las dos cosas, yo creo que es un privilegio para la persona que tiene la opción de vivir en el pueblo y en la ciudad. Yo, la ciudad de Barcelona me ha dado otra cosa que es importantísima. La libertad personal. Es decir, caminar por la ciudad sintiéndote libre. Pero lo del pueblo me enseñó que si yo venía a Barcelona y las cosas no iban bien, o me peleaba con el empresario y le pegaba dos hostias y me echaba, pues yo me iba para el pueblo y como podía comer, pues le mandaba a tomar por el culo y yo no iba a aguantar a ningún empresario. No iba a aguantar a ningún empresario. Sí quería trabajar en un lugar donde se me respetase como persona y yo hacer un trabajo como trabajador. Punto. Pero que me intentasen avasallar o hacer que hiciese horas extraordinarias o que hiciese destajos o no pagarme lo que me habían dicho, me enfrentaba con Dios y su madre. Si me faltaban a las cosas que habíamos acordado. Y me enfrentaba a Dios y su madre sin absoluto miedo, por lo que te digo. Porque me cogía las de Villadiego, me iba para el pueblo y a comer patatas y cuatro lechugas y todas las verduras y ya está, y a correr. Pero a ser libre. A no dejarme avasallar. Y otra cosa. Para no tener miedo hay que sentirse igual. Que no es cualquier cosa. Nosotros sabemos que cuando viene aquí Botín, entra por un lugar y nos arrodillamos allí todos. ¡Ay, Botín! Eso es lo más penoso que nos puede pasar. Yo no quiero sentirme más que nadie. No. Pero menos que nadie tampoco. Ni más ni menos que otros. Y yo aprendí desde muy joven a enfrentarme con el que maltrataba al más débil. Sentía una enorme pena por el que era más débil y alguien lo maltrataba. Siempre. Siempre. No sé por qué, pero lo sentía así. Y yo que estaba en el pueblo, de alguna manera también, que yo creo que también me viene un poco de ahí, cuando mi padre estaba en la cárcel, pues mucha gente del pueblo era solidario. Pero otra decía, mira los comunistas. O sea, nos trataban como, en fin, como gente extraterrestre de otro lugar. Y eso pues también te marcaba, ¿no? Para diferenciarme de los que tenían dinero, para entenderlo. Dinero nada, que tenían cuatro mierdas, pero, en fin, tenían un poco más que los demás. Y eso siempre lo llevé dentro que, en fin, que no estaba la mejor gente ahí. La mejor gente estaba abajo. Yo, cada día que pasa, veig el Marcos y sé por qué he entrado aquí. Y, hasta el día que no salió, tengo la esperanza de que Marcos torne a trabajar con nosotros. Y es la cosa maca de cada día, no de un día, no más, sino yo, aixecarme y ver el Marcos, que está en la cama, que está en la cama, que está en el mío, y decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y un otro día más, pero no es que estamos y aguantemos, ¿no? Para mí es lo más maco. A partir de aquí, todas las muestras de cariño, de solidaridad, podrían decir mil cosas, el acta de Nou Barris, y para mí es eso, es saber que estoy con el Marcos y que es la seva feina, es la meva feina, es la feina de tothom, que es lo que estamos defensando, que estamos defensando en un momento crítico social. El momento que más me ha emocionado es el recibimiento que nos hicieron en Nou Barris el día que se hizo allá la actividad. Nos recibieron con una cantidad de aplausos que a mí me hicieron llorar, me hicieron llorar. Y después, la otra cosa que más me emociona, de siempre, pero también ahora, la visita de los compañeros de Euskadi, lo mismo cuando vino José, que ellos, o del que viene de Grecia, de otro país. Cuanto más lejos es la visita, más me emociona, porque digo, o sea, se me meten el coco trabajadores del mundo, y eso es una cosa que me emociona cuando nos juntamos gente. Claro, con vosotros es más hermanado, ¿no? Pero cuando te viene un griego o te viene otro de otro país, que es tan peor que nosotros, infinitamente peor que nosotros, pues es impresionante. A mí eso me emociona, me hace llorar también. El que aquesta lluita agafi a gent del carrer, que se la prengui com a seva, evidentment és un fet, poques vegades, que jo conec en els últims 22 anys que visc a Barcelona, que una lluita sindical ha aconseguit sumar-se a una lluita social. O sea, muy pocas veces ha pasado, podrían contar con los dedos de la mano, seguramente, en 22 años, y esta ha sido una de ellas, y para nosotros ha sido muy difícil, porque no se me imaginaba. Pensaban que no, que pasaría como nos ha pasado siempre, mirar los de Telefónica, cobran mucha pasta, ya viven bien, ¿no? De qué es queixen, si esta gente está de coña, porque yo tengo un amic que me ha dicho que se me va a casa y cobran 2.000 euros al mes, porque... ta, 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 ¿no? Vull dir, nosotros teníamos por, porque sabemos que es más fácil que el compañero de la neteja faci una vaga y la gente lo entengui, porque ya suposa que está mal pagado, que no sé qué, qué tal, y que no, que sigui un de Telefónica, que históricamente hemos tenido, ¿no?, pues aquello, San Benito, de que tenemos, bueno, pues no, pues no, pues tenemos un sou normal, que es el que nos hemos guayado en lluita a sindicals, y no estamos dispuestos a perderlo, y pensamos que se ha de defensar igual, que se han de defensar miles de cosas, ¿no?, y que nosotros estamos ahí defensando.